Hola a todas y todos, nosotros somos los Ministriles de la Nueva Granada, somos un grupo de música antigua dedicados a la interpretación histórica informada, estamos conformados por Trenzacabuches, Pinatiorba y Guitarra Barroca. Nuestro ensamble suena a viejo, nuestra idea es llevarles a ustedes una propuesta interpretativa de cómo pudo haber sonado la música hace 400, 500, 350 años y para eso interpretamos instrumentos históricos, réplicas de época para aproximar al público a una experiencia lo más cercana a cómo pudo haber sonado. Sabemos lo difícil que ha sido para todas y para todos el tema de la virtualidad y por supuesto conciertos y propuestas artísticas donde los teatros y todos los escenarios están cerrados. Le agradecemos al Festival Centro que ha hecho una excelente convocatoria para nosotros para poder llevarles esto a ustedes. La idea es que puedan disfrutar desde su casa para que puedan escuchar las propuestas que tenemos los artistas colombianos.